Aarón Navarro buscará desde este domingo un nuevo ascenso al fútbol de la primera división. El futbolista juega con Jicaral conjunto que disputará la final de la segunda división contra Grecia. Este generaleño dejó Pérez Celedón para viajar hasta Jicaral y seguir su carrera en el fútbol nacional. No ha sido fácil porque uno se aleja de la familia, por ahí ya había tenido otra experiencia afuera que fue con la UCR. La temperatura es uno de los aspectos a los cuales tuvo que adecuarse Aarón, pues el calor es una de las condiciones más comunes en la comunidad de Jicaral. Las diferencias que hay de aquí a Pérez Celedón es el clima, que es mucho más caliente. Pérez Celedón se maneja a una temperatura de 30 grados, aquí es 36 grados, 37, casi todos los días. Ahorita en invierno igual se maneja mucha humedad. Es un pueblo muy bonito, la gente lo llena uno con mucho calor. Por el trato que le hacen a uno. Este futbolista que militó en los Guerreros del Sur antes de vincularse al cuadro de segunda división ya sabe lo que son finales en Liga de Ascenso. Ya con Aspuma se había perdido una contra la misma UCR que habíamos perdido en Pérez Celedón. La segunda subimos directos porque ganamos apertura y clausura. Y ahora aquí ganamos apertura, llegamos a la final de clausura. No lo logramos, pero vamos a bajar los brazos. Ahora nos toca la final nacional contra Grecia. Junto a Aron Navarro, el portero Néstor Mena también es otro de los generaleños que son parte de la final de la Liga de Ascenso.